Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión. El capítulo número 10. De la serie. Autógrafo. Los amores de Sakura. Donde veremos que sucederá con ella. Luego de que tuviera tan curioso sueño. Pero sin más disfruten del video. Tuviste un sueño loco. ¿Gemiste y suplicaste algo que no entendí? Debió ser un mal sueño. ¿No? ¿O mi hombro no era lo bastante cómodo para ti? No. Por favor no. Oh no. Me dormí en su hombro. Sabía. Sabía que soñaba con él. ¿Vienes o no? No tendrás mi autógrafo. Si no vienes a mi casa ahora. ¿Dónde has estado? Es tu turno de cocinar. Sasori date prisa. Tengo hambre. Si. Y también es tu turno de limpiar la casa. Sasori Sama. ¿Y qué hace esa chica acá? Pero si es Sakura Chan. ¿Por qué la trajiste acá? Buenas noticias chicos. Ella se ofreció voluntariamente a limpiar la casa por una semana. Yo no soy voluntaria. Si. Dios nos salva de los días difíciles. Maldita sea. Si que puedes tener una chica bajo tu pulgar. Mejor que empieces tu primera tarea. Sabes que no me gusta que me hagan esperar. Ustedes. Ustedes aparentemente viven juntos. Claro. Este es el cuartel de Akatsuki. Pero solo Itachi, Pei, Deidara y yo vivimos aquí. ¿Podrías hacerme una taza de cappuccino y llevarla a mi habitación de arriba? Gracias. El cuartel de Akatsuki parece más bien una casa de solteros. Ni un toque femenino. ¿Dónde pongo tu cappuccino? Ponlo en la mesa. Junto a mi cama. ¿Dónde pongo tu cappuccino? ¿Dónde pongo tu cappuccino? Ponlo en la mesa. Junto a mi cama. ¿Dónde pongo tu cappuccino?